¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos todos una semana más a esta nueva entrega, a este nuevo repaso de nuestras Ligas Especiales, donde una vez más comenzamos por la Junior Femenina, por la Junior Especial, la A1, donde tenemos un claro dominador que no es otro que Ascarcha Claret. Se volvió a imponer el cuadro claretiano en esta ocasión en casa por 20 puntos optical y a Sopela Ugueraga. Por detrás de las claretianas tenemos a Ghechos Esquivalo y Taldea, que venció a domicilio a la Chury Unamuno, 36-50 fue el resultado. Y también tenemos al centro de estudios Miqueldi con 6 victorias y 3 derrotas, que venció a domicilio Munguía por 36-81. Cierra la tabla por debajo de ellas, Sopela Ugueraga, a Chury Unamuno, Berriocho, a Taviaco y Munguía. Vamos ahora con la Junior Masculina, con la A1 de chicos en la categoría Junior, donde se ha puesto la categoría al rojo vivo. Tenemos 3 líderes que están empatados con un balance global de 7 victorias y 2 derrotas. Esto sucedió porque la pasada semana se imponía a Loyola Indochu por 7-2-6-5 a patronato maristas. La circunstancia que provoca ese tripleta en cabeza de la A1 de Junior Masculina Ghecho mantiene el pulso, mantiene el aguante, tras vencer en Chorierri por 61-92, mientras que tenemos a centro de estudios Miqueldi, que sigue a solamente una victoria. De esta tripleta de cabeza, 6-3-7-3, venció el conjunto de centros de estudios Miqueldi a Autoscuela Ras Berrio 8. Por detrás, en la tabla, tenemos cerrándolo Padura, que está como colista, y también Taviraco Baque, que se encuentra con un balance global de 4 victorias y 5 derrotas. Vamos ahora con la cadete femenina, donde tenemos un líder destacado, que es Lauro y Castora, con un balance de 8-1. Vencieron las del Auro por 29-54 en el Polieportivo Pando al VAR Portu OSK. Está Iascarcha Claret, que con 8 partidos disputados, mantiene un balance de 7 victorias y una única derrota. Este pasado fin de semana, las claretianas vencieron por 40-60 en Urreta, ante Ibai Zabal. Por detrás de Lauro y Iascarcha, está VAR Portu OSK, también Escolapios, con 4 victorias. Telepizza Solpego Grana, con 3. Taviraco, que en 8 partidos ha vencido también en 4 ocasiones, y Ghecho, que en 7, también acumula 4 victorias. Ibai Zabal aún no conoce la victoria, no conoce lo que es ganar en esta segunda fase, en esta A1 de cadete femenino. Y nos vamos para repasar por último la cadete masculino, la A1 de chicos en cadete, donde tenemos a Taviracova, que como líder destacado, con 8 victorias en 9 encuentros. 6-0-7-7, por 17 puntos se impusieron los Durangarras al Fundación Bilbao Basket en Archanda. Patronato Maristas les persigue de cerca, también con el mismo número de derrotas, solo una, pero con una victoria a menos. 39-50 fue el resultado de los de Iturribide, que venció en la calle Areilza por 11 puntos, a lo Jolene Dauchu. Y por detrás tenemos a Loitec Guernica, que venció en esta ocasión también a Gastelueta, por 45-67. Y el último resultado de la jornada, que se dio entre Centro Estudios Miqueldi y Baracaldo Vásquez, 5-7-8-4, vencieron los Fabriles a domicilio. Y sin más dilación, pues esto ha sido todo por hoy. Esta semana ya me notáis un poquito fastidiado de la garganta, pero espero la semana que viene estar todavía con más energía para volver a contaros todo lo que ha dado de sí esta jornada de nuestras especiales. Ya la siguiente semana serán 10 jornadas disputadas y comenzaremos a tisbar quién se va a poder meter en las distintas Final Four de nuestras Ligas Vizcainas. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.